Saco mario, pero ya estoy feliz Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Saco mario, pero ya estoy feliz Cuesta para vivir el tiempo, no sabes el tiempo Tú dime dónde estás Quiero ser rato que no sé nada de ti Saco mario, pero ya estoy feliz Cuesta para vivir el tiempo, no sabes el tiempo Aquí nos perdemos, nos sacamos, no tenemos para ser cada uno Cuando no, 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 no No, 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 no Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo, no salvas el tiempo Tú y yo vi, ¿dónde estás? Yo sé que toquemos en ti, sabes que un mundo entero Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo, no salvas el tiempo ¿Qué más te puede pasar? ¿Qué más vas a llamar? Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo, no salvas el tiempo Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo Tú y yo vi, vuelta para vivir el tiempo Baby, ¿qué más? Hace tanto que no se va a dormir Hace tanto que no se va a dormir Hoy te va a vivir en el tiempo Pesado ese tiempo, voy a irme, ¿dónde estás? Hace tanto que no se va a dormir Hace tanto que no se va a dormir Hoy te va a vivir en el tiempo Pesado ese tiempo Pesado ese tiempo Todo ese tiempo, voy a irme, ¿dónde estás? Y ahora me voy a irme Hola, hola Pesado ese tiempo